Hemos, desde hace ya un tiempito largo que estamos hablando de política, estamos hablando de esta transición, que estamos hablando de los apellidos, que serán secretarios, ministros y demás, hablando de lo que ha sucedido en las elecciones y no queremos olvidarnos, porque no es la idea, de lo cotidiano, de lo de todos los días, de lo que cada día nuestro bolsillo sufre. Y esto es importante porque con la última actualización de los valores de referencia, de la harina, de la triple cero, autorizados por la Secretaría de Comercio, en el marco del Fondo Estalviciador del Trigo Argentino, se llama FETA, los panaderos alertan que no se consigue harina con ese precio y que deben comprarla a un valor muchísimo más alto y ya sabemos que el kilo de pan está superando los 1.500 pesos y eso, como decíamos al inicio, hace que el bolsillo de los argentinos siga cada día más complicado. Nuestra idea, como siempre, es hablar con la gente que sabe y con la gente que nos puede dar una mirada desde adentro, ¿no? Por eso estamos conectados con Gastón Mora, que es presidente del Centro de Panaderos de Avellaneda. Gastón, ¿cómo te va? Es un placer saludarte. Raúl Abásquez es mi nombre. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Bien. Bueno, preocupado, Gastón, porque el precio sugerido para el kilo de pan francés está entre los 1.300 y los 1.400 mangos. Seguramente va a aumentar y, este, nada, esto hace que sea complicado. En el país del trigo, yo y todos, seguramente vos también, crecimos con eso que nos decían nuestros abuelos, ¿no? Que la Argentina es el país del trigo y en ese país el pan está, este, carísimo, ¿no? ¿Cómo lo ves vos desde adentro? Sí, la verdad, preocupado y afligido, ¿no? Porque tenemos un país totalmente rico, tenemos un país en el cual todos los insumos que hoy estamos demandando, ¿no?, que hay demanda, los producimos acá y, sin embargo, tenemos un problema, como que si eso no existiera aquí, ¿entendés? Tenemos no solamente el trigo, tenemos el azúcar, tenemos la leche, tenemos todos los productos que comprenden a la panalía y, sin embargo, parece ser que cada vez está más lejos poder conseguir un kilo de pan. A ver, hoy se liberó el precio, tenemos pan que incluso está a 1.600 pesos el kilo y venimos hace una semana hablando del precio, de la lista de precios, de la liberación, de los aumentos, pero todavía no pusimos en agenda cómo vamos a recomponer el salario de los trabajadores para que puedan garantizar mínimamente un kilo de pan en su mesa. Porque si a 800 pesos le costaba horrores para llegar al kilo de pan, cuanto más a 1.500 pesos, que es un promedio que se está hablando, y sabemos que la inflación corre de una manera alofántica, los pueblos no están alcanzando ese ritmo. Así es. Gastón, hay un gobierno que ahora está en salida, que tiene un secretario de Comercio, obviamente, que yo lo escuché decir que deberían regirse los precios bajo esto que decíamos recién del FETA, ¿no? ¿Se consigue harina ese valor? No, ya lamentablemente no se está consiguiendo harina ese valor. Tenemos un gobierno saliente, y hoy que está tan en discusión el rol del Estado, que el libre mercado, bueno, acá es un ejemplo clarísimo, ¿no? Entre un gobierno que sale y un gobierno que entra, tenés un festival de especuladores, que nadie los regula, que atentan contra el bolsillo de los argentinos, y a partir de ahí siguen complicándoles la existencia a los consumidores, porque no tenés dónde hacer un reclamo, dado que la Secretaría de Comercio está ya en una etapa de transición, y está más de salida, que van a quedar. Claro. Tengo entendido también que el problema no solo tiene que ver con la harina, sino con otros insumos, como por ejemplo, bueno, la grasa, la margarina y demás, que eso también complica no solo lo que es el pan, sino complica la panadería en general, digo, ¿no? Estamos hablando de las facturas. La docena de facturas está casi 4.500 pesos, digo, ya es un lujo la factura, ¿no? Sí, la verdad es que es un lujo, la verdad es que es un lujo, y es algo que no tenemos que hacerlo habitual, que sea un lujo, porque creo que todo trabajador tiene derecho a compartir en familia una docenita de facturas una vez que, no sé, un fin de semana, o cuando se le antoje, y la verdad que pasar de 10.000, 12.000 pesos con una caja de grasa de margarina a 25.000, es lamentablemente inconcebible, es tremendo, y no sabemos qué pasó en el medio como para que este pasaje se termine permitiendo, y preocupado también por un sector, nosotros siempre fuimos muy solidarios a la hora de los acuerdos, a la hora del pan social, a la hora de llevarle al que menos tiene, entonces hoy lo que estamos poniendo en vista a la gente, que entienda que el que percibe un programa social no puede destinar 1.500 pesos a un kilo de pan cuando prácticamente todo lo que gana en el mes lo destinaría al pan, entonces a partir de ahí necesitamos también saber qué postura va a tomar el gobierno entrante respecto a los que menos tienen, entiendo que el pan es la única comida que tienen o al mediodía o a la noche. Sí, sí, sí. Pero bueno, al día de hoy no tenemos novedades. Claro. Bueno, eso te voy a preguntar, todavía no hay novedades, si todavía no pudieron juntarse con nadie, bueno, de hecho, recién nos enteramos que invasión a la inmensa economía, me imagino que mucho menos tendremos el apellido del futuro secretario de Comercio, ¿no? Se les va a complicar por lo menos por un tiempito en ese sentido. Gastón, vos como secretario, perdón, como presidente del centro de panaderos, de este lugar tan populoso y tan querido como Avellaneda, ¿cómo está la situación de los negocios? Porque también tengo entendido que hay panaderías que lamentablemente están cerrando o han cerrado sus puertas, ¿no? Hay panaderías que están cerrando como para guardar el stock, porque no tienen un precio de referencia, entonces prefieren esperar al 10 de diciembre, ¿quién pasa eso? Ver qué precio van a poner porque es entendible, a ver, si vendemos ahora y no tenemos precio y cuando vamos a reponer no nos cansa ni siquiera para reponer, así que adelantaron en algunos casos las vacaciones y a partir del 10 van a ver con qué panorama se encuentran, yo no creo que el panorama en lo personal sea muy alentador, entendiendo que a punto de ministro de Economía ya tuvimos una experiencia, no hay buena referencia y a partir de ahí sabemos que estamos más preocupados los muchachos por si están abiertos o cerrados el Banco Central que por dar una medida concreta de alivio y de esperanza a las pymes. Sí, de alguna forma vos decís que el impacto de la victoria electoral se empieza a ver en lo que está sucediendo con, por ejemplo, ustedes los panaderos, ¿no? Solamente nosotros, tengo un montón de amigos con constructoras que ya han suspendido, en algunos casos, 300 trabajadores porque al no saber si sigue la obra pública, automáticamente les frenaron los contratos de cosas que habían ganado porque no saben si van a poder pagar y así que trabajan hasta 7 meses y en el caso particular de esta persona deja 60, 300 personas y que eso calculo que en muchos lugares se está replicando. Hay municipios que dependen totalmente del Estado porque la superficie no le da per cápita para generar las obras que tienen que generar, así que si el Estado no está ahí presente no pueden llevar adelante la transformación y bueno, hoy acá se está empezando a nodar todo eso. Y con lo del pan específicamente, tengo entendido que se está vendiendo a casi 12.000 mangos la harina, no sé cómo, el saco de harina, no sé cómo lo denominan. Sí, la bolsa de harina de 25 por fuera del subsidio vale ya 10.000 pesos, en algunos casos supera, así que... Y se consigue solo la saguita. El valor del mercado es tener el pan a 1.500, 1.600 pesos. Y se consigue solo ese precio, por lo tanto, esto que hablábamos de 1.300, 1.400, nada, empieza a quedar viejo también, va a aumentar mucho más o por lo menos tal vez no vas a encontrar pan en las góndolas, en las panaderías, ¿no? No, la verdad que como es, a ver, ayer incluso hicieron un anuncio de que no va a haber secretaria de comercio, que todo lo tiene que regular del mercado, así que no hay un horizonte. Calculamos que va a seguir aumentando porque incluso dicen que va a haber un sinceramiento de precios y a partir de ahí veremos qué postura tomamos. A ver, no sabemos cómo vamos a terminar porque te vuelvo a repetir, si no se recomponen los salarios va a ser muy difícil que la gente consuma. Estamos totalmente a la expectativa de esto, claramente no podemos competir con el mercado porque eso de acuerdo entre partes, a ver, Doña Rosa que hacía una pequeña panadería, nunca va a poder competir con un molino monopólico que se fija el precio y si podés lo compráis, si no podés mala suerte y si no la exportó. Entonces siempre vamos a estar en condiciones desiguales de esa forma. Estaremos atentos, sin duda, Gastón, a esto porque, bueno, hace a la mesa de la comida de los argentinos y seguramente volveremos a convocarte. Te agradezco por este tiempo, Gastón. Gracias a usted, por la palabra. Por favor, abrazo en la primera. Gastón Mora, presidente del Centro de Panaderos de Avellaneda, hablando de una situación realmente compleja donde deberemos acomodarnos y de alguna manera estaremos atentos a lo que suceda en el país del trigo. Gracias. 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 Gracias.